Querido amigo Figari Pintor de la tierra mía Usted nunca imaginó Que un canton de le daría De tanto mirar sus cuadros Aquí en tierras vecinas Me di cuenta que pintó Música como la mía Querido amigo Figari Pintor de la tierra mía Querido amigo Figari Pintor de la tierra mía Don Figari Compañero de la vida Luchador de la hermosura Por toda la tierra mía Don Figari Compañero de la vida Hay que ver con que dulzura Pintor de la raza mía Don de la lucha Cache y madera Pintor de la tierra mía 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 Que un canton de le daría Pintor de la tierra mía Pintor de la tierra mía Don Figari Don Figari Compañero de la vida Luchador de la hermosura Por toda la tierra mía Don Figari Compañero de la vida Hay que ver con que dulzura Pintor de la raza mía Pintor de la tierra 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 mía ¡Vaya, mamá, un calonero que resuelven los caldones por figar una beija! ¡Vaya, mamá, un calonero que resuelven los caldones por figar una beija!